Yo soy el otro, salud Vamos a tocar una ruta de las tranquilitas del disco Rolas del Baúl Ahí tenemos a la venta discos, playeras, tarjetas de la leche Ahí tengo un poco discos y playeras para los que quieran apuntarse con un recuerdo del verbaje extraño A un precio muy accesible Una canción que no puede faltar, una baladita para todos aquellos adoloridos Porque últimamente la banda es muy melancólica, como que les gusta mucho la balada Por eso tocamos uno o dos, siempre he dicho que tanta miel empalaga Pero esa ruta se llama Si tú te vas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!